¿Hay que esperar algo? Así no va. No, simplemente acercarse, acercarse y hablar, bien cerca. Eso. Este es un mensaje para todos los jóvenes de Chile. Les quiero decir una cosa. Cuando yo iba al Congreso algunos años atrás y decía hagamos esta ley para los jóvenes, hablemos de educación, que importa para los jóvenes, mejoremos el trabajo de los jóvenes, muchas veces diputados y senadores me dijeron ¿para qué si los jóvenes no votan? Yo les quiero decir a ustedes, terminemos con ese ¿para qué? Que nadie pueda decir en Chile que los jóvenes no votan. Porque cuando los jóvenes voten, vamos a tener mejor educación, vamos a tener más empleo para los jóvenes, vamos a tener menos discriminación, vamos a tener más igualdad. Y por lo tanto los quiero invitar, el día 30 de junio, por primera vez en la historia de Chile, esto nunca ha pasado antes, las dos principales coaliciones políticas de Chile van a elegir a sus candidatos o sus candidatas con un lápiz y con un papel, votando. Esto se trata de quitarle el poder a los partidos tradicionales y darle poder a la gente, así es que los invito. El 30 de junio, yo sé que es invierno, puede que haga frío, puede que esté lloviendo, no importa. Vayan y voten. Ojalá que voten por mí, pero de todas maneras voten. Los invito, los espero. Gracias. Ahí está, el desahogo de Andrés Velasco.